Básicamente tres preguntas. Criterio del juego, tema del arbitraje y el caso de José Mena, su apreciación sobre la actuación del futbolista. Bueno, el partido estuvo, hasta la expulsión estuvo parejo, con un estado anímico de nosotros muy agresivo a un buen sentido para tratar de buscar el partido. Eso lo habíamos planteado porque salimos cuatro, con cuatro delanteros, como que son Zibaca, Barbosa, Cotto y Josué. Y me parece que, bueno, luego de la expulsión nos condicionó a realizar un planteo más, presionando más atrás, esperando alguna situación de contragolpe o de perreta parada, porque, bueno, básicamente Cartago es un equipo que maneja muy bien el balón, que te encuentra el golf en cualquier momento y, bueno, teníamos que estar muy atentos tácticamente a resolver y, bueno, ahí regimos, regimos bien. El esfuerzo de los muchachos es notable y realmente estoy muy orgulloso de la entrega de ellos. En cuanto al arbitraje, cada vez que nos sucede algo puntual, como este caso y otras decisiones, como el penal, que, bueno, si uno se refiere a eso, me parece que está llorando. No me gusta. No es mi estilo, no es mi manera. Tampoco no es mi manera de exponer públicamente a una persona que me imagino que trabaja honestamente, porque, bueno, el arbitraje nunca se puede defender cuando uno lo critica. Yo hace todo el partido con el club de Pueblo Herediano, donde para mí quitaron un penal en Johnny Quiroz, que fue, que se tropezó José Sánchez, y quitaron un penal, llamé a Miguel Chacón. Miguel Chacón es el presidente de los árbitros. No para criticar, sino para tratar de que el tráfico sea igualitario cuando uno juega contra un equipo grande. Porque, o sea, yo no hablo de que el árbitro sea parcial hacia un equipo u otro. Pero sí me parece que hay que medir la capacidad, como a nosotros como entrenadores, como futbolistas, nos miden la capacidad. Me parece que también hay que medir la capacidad en esos casos. Y que haya una retroalimentación, tiene que ser útil. Criticando a un árbitro no ayudamos en nada. Es lo que siento yo. Y este tema ha sido público durante todo este tiempo. Cada uno, parece que es una carrera para ver quién llora más, para ver quién le pita más. Y eso entre los árbitros a veces puede condicionar. Si no tienen personalidad, puede condicionar. A mí me parece que no va por ahí el tema. El tema va en la capacitación, en la personalidad y el carácter que pueda entender la gente de arbitraje. Y dejar de ponerle el énfasis en eso. Yo el énfasis hoy, de mi parte, lo pondría en felicitar a mis muchachos, en decir que me siento orgulloso. Porque se marcaron dentro del campo y hasta pudimos ver la nueva partida. En cuanto a José Mena, me parece que es una alegría tenerlo de vuelta en el país. Me parece un marcador central de grandes condiciones, de mucha personalidad. Y le di una alegría a Miguel Internacional, al país, cuando estuvo con la selección de Ronald González. Y bueno, venía de una lesión, de una operación del quinto metatarsiano. Lo pudimos recuperar bien. Él es un trabajador, un profesional. Y hoy demostró que está a la altura para enfrentar el campeonato. Muy bien.